La Corporación Autónoma Regional de Santander-CAD fortalecerá el monitoreo y seguimiento de las aguas superficiales y subterráneas en la región gracias al Programa Institucional Regional de Monitoreo del Agua Prima, entregado recientemente por LEDAM y Ecopetrol. Esta iniciativa estratégica busca mejorar la generación de información y consolidar alianzas para garantizar la gestión integral del recurso hídrico en concordancia con la política nacional y el Programa de Monitoreo de Agua. Este programa propone cuatro aspectos fundamentales para su fortalecimiento, dar a conocer al Comité de Monitoreo Integral del Recurso Hídrico, implementar redes de monitoreo de agua, fortalecer las capacidades técnicas del talento humano y mantener la comunicación y difusión de los datos del monitoreo. Juan Bernardo Carrasco, profesional HSE de Ecopetrol, enfatizó la importancia de contribuir al desarrollo de instrumentos como el PIRMA para fortalecer la gestión del recurso hídrico y comprender la dinámica de las corrientes de agua en la zona. Bueno, para Ecopetrol es muy importante acompañar el proceso de entrega del PIRMA a la CAS, instrumento rector que permitirá orientar la gestión del recurso hídrico y la dinámica de las corrientes de agua en este territorio hasta el año 2032. Nosotros seguiremos apoyando y trabajando por conocer y tener mejor información para la toma de decisiones frente a la gestión del recurso hídrico. Por su parte, Alex Evita Acosta Sánchez, director de la CAS, destacó la relevancia de este programa como estrategia para establecer redes de monitoreo de calidad y cantidad de agua en Santander, con el objetivo de avanzar en la administración sostenible del recurso en la jurisdicción. Muy importante el trabajo que se viene haciendo de manera articulada con el IDEAM, con Ecopetrol, con la Universidad Nacional de Colombia para poder desarrollar PIRMA como una estrategia para poder establecer la red de monitoreo de calidad, de cantidad de agua en las diferentes fuentes hídricas de nuestro departamento de Santander. Por eso celebramos hoy la primera fase que se está culminando con los entregables que permite a la Corporación Autónoma Regional de Santander contar con el diseño de tres redes de monitoreo, lo cual será fundamental para compartir la información a las comunidades y de esta forma seguir avanzando en un componente tan importante para la administración del recurso hídrico en nuestra jurisdicción. El compromiso de mejorar el conocimiento sobre el comportamiento y la dinámica del recurso hídrico se consolida con esta iniciativa que ha sido implementada en varias corporaciones autónomas desde el año 2019 como la de Alto de Magdalena, Cortolima, Corpo Amazonía, Corpo Chivor y Corpo Caldas.